¡Buenas! ¡Buenas! ¿Y Santa, cerramos? Es un frío, loco. No me jodas. A las 6 de la mañana me quería morir. ¿Por qué? Por eso ahora que salgo de casa. ¿A 3 de la mañana? 6, 6, 6. ¿A las 6 de la mañana? No, a las 6 de la mañana. ¿De dónde va? A la radio. ¿A quién empieza? A las 7. ¿7 de la mañana? ¡Oh! ¿Y te gusta eso? Llega un momento, te acostumbras. Empecé trabajando una pega que entraba a las 5 de la mañana. ¿Vos sos periodista? Soy periodista. ¿Y vos sos humorista? ¿Humorista estando apero? ¿Contador de historia? ¿Cuál es la definición? ¿Le gusta eso? ¿Contador de historia? Vamos al aire, estamos en Cambalache. Estamos en este Cambalache. Estamos en este Cambalache. Estamos en este Cambalache, y le damos la bienvenida. ¿Bienvenidas es la bienvenida? La bienvenida. La bienvenida a todos, a todos los que están escuchando y los que pueden ver. Estoy acá con el Rafa Cabada. Jorge Alís Cambalache Definición de cambalache Es como Trueque o intercambio Usualmente de cosas de poco valor Eso lo leíste en algún lugar Vos hablas así Vos viviste en Uruguay Vení de Uruguay Soy hijo de padre chileno Madre uruguaya, nacido en Chile En Vallenar Viví mucho tiempo en Uruguay Se nos viene el café Y como los 15, 16 años Ya me establecí en Chile De eso hace solo 40 años Digamos Y nada, estudié Periodismo después de pasar por varias otras partes Por el espejo La Fuerza Aérea Fica desde la Fuerza Aérea Echado con honores ¿Acá? Sí, 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 acá ¿Dónde? ¿Cómo que...? ¿Pero voló en qué regimiento? No, no, en el bosque En la escuela de aviación Capitán Ábalos ¿De aviación? Sí, sí, sí ¿Y estudiaste el papiloto? Sí, hasta segundo año En tercero me echaron Por volado No lo había visto bajo este punto de vista Rompimos nuestra breve pero intensa relación con la Fuerza Aérea Después me fui a Uruguay un año Después estudié periodismo Y terminé cubriendo cosas raras Y ahí te enganchaste Pero, o sea, siempre te gustó un poco Entonces el tema de los bélicos, ¿no? Siempre me atrajo Siempre me atrajo Pero por la historia Siempre me atrajo la historia Es que, a ver Yo creo que Si hubiera elegido una carrera más formal Más de estilo antiguo Y hubiera sido historiador Me hubiera encantado Lo que pasa es que no puedo estar sentado en un mismo lugar Mucho tiempo Entonces elegí periodismo En una carrera donde uno Donde yo dije Voy a recorrer el mundo Conocer lugares diferentes Ver otras personas Y me pasé cinco años y cerré una oficina Qué loco, ¿no? Porque en el fondo Hay dos cosas que quiero hablar Una, esto que El que todo Toda disciplina artística Al final tiene Un objetivo de transmitir ¿No? Algo Emoción O alguna palabra O algo Claramente Y vos dijiste algo Que Porque estamos juntos acá Y dijiste algo que me gustó En el fondo Te gustaba la historia Si hubiese sido historiador Me hubiera encantado serlo Pero Pero que Pero es una forma El periodismo Es una forma de eso De escribir una historia Que tiene que ver con Contar historias Y yo te dije al principio El periodismo tiene que ver con contar historias Es bonito eso Porque de alguna manera Quizá nos une eso, ¿no? Sí Yo Yo me preguntaba Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Qué bonito Estamos grabando eso, ¿no? Sí Buena Qué bonito Bailaba mal el niño Bailaba Porque yo Debo decirlo Voy a hablar Bueno, pero eso no hay que ser muy bueno Para bailar Te he visto bailando No No, mentira ¿Cómo nos conocemos nosotros? Eso mismo le iba a preguntar ¿Dónde se conocieron? En el teatro No Yo te fui a ver al teatro Pero antes nos conocimos ¿No te acordás, boludo? No, no me acuerdo ¿En la Fuerza Armada? No ¿Mi teniente gusta? ¿Cómo nos conocimos nosotros? Nos conocimos haciendo un video Del viejo Pascuero En la Navidad ¡Es cierto! Ese video Es cierto Me invitaste a hacer esa Claro Esa salajada Bienvenido a Guantánamo Viejo Pugleado Esto Me lo enseñó Saddam Hussein Allahu Akbar Tomar decisiones Para mí es una de las cosas Más tremendas Que me puede Pasar en la vida Tomar es como Que me pregunten ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Te acordás del chiste de Mafalda? ¿Eh? ¿Cuándo? Dice que Ahora va a venir mamá Y pregunta todos los días ¿Qué quieren comer? Y no sé Entonces salen todos A la escalera del departamento Guille Manda el papá Y salen a la mamá Y dice ¿Qué vamos? ¿Qué quieren comer? Cobarde La toma de decisiones Siempre un proceso complejo Por eso hay que Hola ¿Cómo están? Te están saludando a ti Hola Me mata a mí eso De tomar decisiones Me parece que es una de las cosas Que te hace Transformar en un adulto también ¿No? En una persona De responsabilidades Pero El hecho de esto Con azúcar Sin azúcar No sé si quiero que fe No me traigan nada Hijo de puta Vos me estás jodiendo Pero Y me pasa Que es una de las cosas Que siento que más me estresa Porque aparte Compró un pasaje No Voy o no Voy cuatro días Será mucho Será poco Cuando voy solo Yo de viaje Seis días Voy a extrañar mucho A mis hijos Me voy cinco días Pero cinco días No ¿Sabes lo que pasa? Es que antes Antes del boom De la tecnología digital Uno llamaba Dice Dame un pasaje Desde el viernes tanto Hasta El martes De la semana siguiente Ahora tú ves el cuadro Que te sale En la página Y te salen Los dos o tres vuelos Me voy en la mañana No, tendría que ver Cómo hago el programa De la tarde Y si alcanzo Y hasta qué día me quedo Y ay Este es más barato Empezás con esas decisiones Y decís La putilla ¿Por qué no lo hacen Al sistema antiguo? Deme el más barato Que te quede Entre el viernes y el martes ¿Para qué quiero viajar? No, aparte cuando te decidís Y haces Ya no queda pasaje Era el que estaba en oferta Y después estaba más caro Aparte que era mentira Nunca había esos pasajes Esos pasajes que estaban baratos Nunca existieron ¿En serio? ¿Nunca conseguiste pasaje Como de vocación? No, porque yo siempre compro En relación a esto que te digo Siempre compro tarde Me cuesta mucho Tomar decisiones De una manera Así como angustiante O sea Me he encerrado En mi casa Y no he salido Porque no he podido Determinar Si me iba A las 7 O a las 7 y media Entonces he dicho Me quedo En mi casa Encerrado Y no salgo Te hablo de algo Que lo tengo también De niño Pero espérate ¿Eso es medio patológico? No, porque Encerrarte en tu casa Como no me decidí Si salgo a las 7 de la tarde O a las 9 de la noche No salgo Porque esto Bueno, lo he cambiado Ahora estoy mejor Ahora salgo ¿Preparo de comer O pido comida? Bueno ¿Y si preparo? ¿Qué preparo? ¿Qué tengo para preparar? ¿Y si pido comida? ¿Qué pido? ¿Pizza o hamburguesa? ¿O comida china? Ese proceso es agotador Por eso Salís y salís ¿Pero vos es así? ¿Dónde pasa? Depende de mi ánimo Yo hay momentos De mi vida En que simplemente No salía Y me quedaba Dormido Finalmente Otros en que decía Voy a salir Salía Sin ni siquiera Llegar una chaqueta Por si volvía tarde Con el tiempo Me he vuelto Como más Más precavido Más prudente Menos impulsivo Pero también Más proactivo Si la palabra cabe Pero hubo una época En que me daba lata salir A las 2 de la tarde Prendía la tele Ponía un partido de fútbol Agarraba un libro Y me quedaba De repente Era las 9 de la noche Y yo no había salido De ninguna parte De ese día Que yo dije Hoy sábado Que no tengo que trabajar Voy a ir a pasarlo bien Voy a ir a Caminar Y de repente Era las 9 de la noche Y no había salido A la puerta de la casa Doctor Le juro que no Vamos a recetarle Algo a usted Un estabilizador De ánimo Lo que tiene Jorge Se llama Síndrome de Abulomanía O de incapacidad Para tomar decisiones La abulomanía 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 Es un trastorno emocional Poco frecuente Que afecta Las capacidades Volitivas De la persona La cual se siente Incapaz De tomar decisiones Ni siquiera En las actividades De la vida cotidiana Eso soy Una Abulomanía 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 Pero de otra manera A mi me pasa Es que Y eso Es una de las cosas Que Imaginate Lo que sufrí yo Yéndome A otro país Con eso Ajá No lo había pensado Bajo este punto de vista Yo sé ¿A qué edad te viniste? A los 29 Ah Ya Pero ya había vivido En Brasil Había vivido En Brasil Un año Viví Un año Algo En Río de Janeiro Y en San Pablo En Río de Janeiro Más tiempo Y me deprimí En Brasil ¿En Río? En Río ¿Cómo te podés deprimir En Río de Janeiro? Porque no sabía Si voy a la playa O no voy a la playa Iba subiendo Al Cristo Redentor Y me reventía ¿Qué estoy haciendo acá? Y me bajaba Entonces Y cuando bajaba Ya quiero subir 5.800 escalones ¿Cómo esa cosa De la piedra de Sifilo? ¿Cómo se llama? ¿Viste ese castigo Ese que tenía Esa persona Que tenía que subir Una piedra Y bajaba La piedra de Sifilo? Sí O algo así Bueno Yo sufro de eso también De la piedra de Sifilo En la rodilla De Sifo De Sifo De Sifo No, en Brasil Me deprimí Porque Veía Salía a la calle Y yo no sabía Qué hacer Yo vendía Antigüedades Entonces Vendía Antigüedades Me iba No hacía nada En realidad Porque llevaba Antigüedades Que me iba Súper bien Pero ¿De adónde A dónde? Compraba Antigüedades En San Telmo Porque yo trabajaba Vendía Antigüedades Llevaba Luminarias Estas que cuelgan Con vidrios Que a los brasileros Los vuelven locos Les encantan Lámparas de lágrimas Las lágrimas Y las comprábamos En 100 dólares Yo era pendejo Y fuimos a Brasil Y en Brasil Ahí se te salió Todo lo argentino Viste que los argentinos No hablan de precio En pesos Siempre han hablado De precio en dólares En dólares Sí, claro No, la casa me costó Tantos dólares Sí, sí, sí 100 dólares Jamás te dicen Un peso en pesos argentinos Porque aparte Los pesos argentinos de hoy No tienen nada que ver Los pesos argentinos Del año pasado Nada Es que tenés que hablar en dólares Porque al otro día Ya no existe el valor Entonces es como Patacones Imaginate que yo vengo de Argentina Yo creo que la Ulomanía que sufro Ulomanía, ¿no? Abulomanía Abulomanía Tiene que ver Del país de donde vengo Es un mal país Para tomar decisiones Argentina Hay que decirlo Me compro una casa Dos horas después La casa estaba al doble Y te querés matar Yo me pasó ¿O la compraste? Yo me compré un auto En 10.000 dólares Un Renault 18 Que era un auto Muy lindo en el momento Y al año lo vendí En 1.000 dólares Me estás jodiendo Y en ese momento Que me estaba por comprar el auto Me podía haber comprado un terreno En un lugar como decir Aquí como En Puracabi, por ejemplo ¿No? Un terrenito Me iba a comprar Y dije No, me compré el auto Al año El auto no servía para nada Y el terreno Y el terreno Había evaluado mucho Entonces, bueno En ese momento Dijiste me voy a China No, me voy a Brasil Y me fui a Brasil Y ahí Me deprimí De la alegría De los brasileros Bueno Sí, puede llegar a ser insultante Sí, sí, sí Tanta felicidad Sí, sí, sí Porque como Esta gente Que era inconsciente Que se ríe todo el día Y baila Y mueve las caderas ¿Pero qué me pasaba? A mí me pasaba ¿Qué me pasa? Soy pelotudo Que me levanto Estoy en Brasil Estoy bárbaro Estoy vendiendo Antigüedades Que la vendo A 100 dólares A 1.000 A 3.000 dólares Una vez Dejimos una araña Una araña de Caireles 3.000 dólares Y un tipo La compró Un agunticuario Que él la vendía mucho más Y bueno Digo, no Necesito vivir en un país Que sea Tan triste como Argentina O más triste Mejor Ahí dijiste Chile Y ahí me fui a Uruguay La melanco La melancolía En Uruguay Uy, es re melanco Uruguay Todo fue mejor en el 50 En Montevideo Yo fui Éramos campeones del mundo El mate Era mate de verdad El dulce de leche De antes Era dulce de leche ¿A ustedes también Tienen dulce de leche Nuestro? No, no El dulce de leche Es uruguayo ¿Ok? Y Gardel También ¿Eh? Se acabó No hay discusión Al respecto El dulce de leche Lo inventó Rosas Boludo ¿Qué va a inventar Rosas El dulce de leche Se lo llevó a Montevideo Rosas Sí El dictador Rosas Manuel de Rosa Manuel de Rosa Juan Manuel de Rosa Juan Manuel de Rosa ¿Sabes eso? Ese loco ¿Qué va a inventar? Juan Manuel no Una vez Una vez Teniendo esta misma conversación Nos pusimos a buscar en internet Y en realidad Como en el año 800 Se hacía en alguna parte ¿Qué hizo? A ver, mirá El dulce de leche Es un invento argentino ¿Cuál es la historia De su creación? Según este documento El origen del dulce de leche Es argentino Se creó en 1829 Argentino Tino ¿Cuándo se creció? En 1829 Y la historia popular Dice que fue en Cañuelas Provincia de Buenos Aires ¿Por Rosas? Ahí vivía Rosas Sí Rosas Fue el que lo creó Dice Ok Ok ¿No? ¿Viste? Ok Pero hay tanta similitud En eso Gardel sí Gardel es de Paysandú Gardel era de Paysandú Sanducero Por lo menos el documento Yo creo que Gardel llegó A Uruguay De Francia Gardel era francesa En el lugar donde Donde vivía Gardel No hay como llegar De ninguna parte A Paysandú No se llega por río Es una villa Pequeñita Al lado de un río Al lado de un río ¿Viste? Al lado de un río Sí Pero en el río No navega ni un bote de papel Digamos En nuestro río uruguayo No habrá venido Un aliexpress A traer a Gardel No, la historia de Gardel Es tremenda Es tremenda historia Y a ver Gardel sale corriendo No, pero espérate Fuera de joda Lo de Rosa Tenés razón Tengo razón Mira, yo te lo explico La cocinera de Rosa Se distrajo Y dejó la leche en el fuego Y se formó dulce de leche ¿Viste? Pero cómo hacer A ver Eso es un mico Porque para que Que Dara Como dulce de leche Hay que echarle azúcar Y nadie hierve la leche Con azúcar Se le echa después ¿Quién te dijo esa hueá? ¿Dónde sacaste esa receta, boludo? Te la dijo Tabárez ¿Y vos creés que El director técnico Poner leche Hasta que quede Hecha manjar No existe Tenés que echarle azúcar Revolverlo Es otra historia Preguntemosle al mozo De este lugar A ver si sabes Lo que nos va a traer Si le pedís dulce de leche Eso te contaba En la historia Por eso también Vos sabés que yo Ahora que vos me dijiste esto Me llama la atención Y que ahora que hablamos de Rosa Que yo empecé a hacer estándar Con la historia argentina Ah, qué buena Entonces hacíamos estándar Con la historia del teatro Con la historia de esto De San Martín Hablábamos de la historia de Colón Pero de las personas Que venían atrás de Colón ¿Me entendés? Colón adelante Los hermanos Pinzones Eran uno Más dinero Hola Se fueron A Calcuta Hola chicas ¿Sabés qué significa La Biblia en el Calefón? La Biblia junto al Calefón Ambalache Pero ¿Por qué es la Biblia Junto al Calefón? No tengo idea Porque cuando se acabó Claro Claramente ¿Pero por qué al lado del Calefón? No sé Porque cuando se acababa Espera, hay que poner música Tanto Cuando se acababa El papel higiénico No Me estás jodiendo Te limpiabas Con las hojas de la Biblia Porque tienen Qué profano El Calefón Estaba en los baños Claro Y ahí abajo Dejaba la Biblia Pero para leerla No Yo había llegado Hasta la hoja de Biblia Para armar Claro Los caños Está ahí Ahí llega Los profanos Pero no Como sustituido El papel higiénico ¿Qué vesículo Te fumaste en la Biblia? Yo tengo un amigo Que fue Porque el papel Es muy bueno Para fumar Sí Yo me acuerdo De padres Que llegaron A la casa Y encontraban Que la Biblia Le faltaban Todas las páginas Del comienzo Porque el pelotudo Del hijo En lugar de sacar Las páginas De atrás Sacaron las de adelante Hola Hola ¿Por qué la Biblia Está junto al Calefón? Inventaste todo Inventé Pero puede ser Bueno Me parece que puede ser Esa la imagen ¿Por qué la Biblia Está junto al Calefón En Cambalache? Hubo un tango Muy famoso Y se puso a investigar Hace 100 años Que las familias Menos acomodadas No tenían un baño instalado Tenían una letrina Que era un agujero En el piso Para sus necesidades Fisiológicas Se compartían los baños 40 años después Los baños Con inodoro Con también Calefón Aunque no era lo mismo Que conocemos ahora todos Lo que se hace popular Es el papel higiénico Porque era carísimo Carísimo Entonces la gente Utilizaba Papel de diario Y las señoras Solían pedirle al frutero Que le dé los papeles Con que venían envueltas Las manzanas y las peras Que eran cuadraditos Finos Finitos Y absorbentes Había otro elemento Que se utilizaba mucho En las iglesias Con el fin de promocionar La religión Regalaban Biblias Y pasaban casa por casa Regalando O las repartían En las plazas Entonces la gente Se dividía en dos grupos Los que rezaban Y los que se limpiaban Pero eso lo escribiste vos Eso lo escribiste vos No No es el dulce de leche Y ahora esto Eso lo escribiste vos Boludo Yo me limpié el horto Con diario muchas veces Que tenías que hacer bollitos Para que el diario Se arrugara Y que en cada arruga No quiero saber Porque eso es exceso De información Y en la parte dorada La Biblia Tiene una parte doradita Del Tiene El versículo Tiene Versículo Tú tienes Una cosita así Rococo Sí Dorada Y No se notaba Porque Mira boludo Estás cuenta Que era Miralo Porque tiene que ver Con eso Con Sí claro No hay plata Que Dios me ayude Ya Que Dios me ayude Mirá Dios me está ayudando El papel caro Y todo La locura Que tiene La pobreza De repente Como La rabia Contenida El tango Dice así Como La comparsita Que también es Uruguaya Habla Eso Como 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 Que miraba A los padres La pobreza Y cantó La pobreza Su canción De invierno Dice Entonces Como Como Esta dualidad Que tiene que ver Con No sé Tiene que ver Con los límites También ¿Cuál es el límite Tuyo? Claro Claro Es decir Hasta acá Llegué con esto Hasta acá Esto es acrílego O esto es No tengo Como Sí Lo que pasa es que La pobreza Mueve todos los límites Si hay algo Que mueve los límites Es la pobreza La miseria El hambre Ahí volvemos Al punto De lo original Los límites Que trazamos Sentados Cómodamente Escribiendo Una constitución Son muy diferentes A los límites Que tiene una persona Que no tiene para comer Son súper diferentes O sea ¿Cómo le decís A un padre Que tiene Dos hijos Que alimentar Que no tiene Un peso Que no tiene trabajo Y que en el terreno Al lado Plantan Un maizal Que no vaya a robar Choclo Claro O sea Y pongo el ejemplo Más extremo Que se me ocurre Porque los hay peores Digamos Pero Pero los límites Se consensúan Precisamente Por eso Porque tenemos Que ponernos Más o menos En los pies De todo el mundo En tu pega Y en la mía Es complejo Es complejo Decidir Y volvemos A las decisiones ¿Cuánto Puedes Ridiculizar al otro? ¿Cuánto Puedes contar De una historia? Me acuerdo Me acuerdo De haber pasado Por el Tremendamente Complejo Proceso De decidir Que un auto Conducido Por un tipo No sé si demente O un accidente Se pasa Y choca A unos niños Y Tú mirabas La imagen Y tenías que verla Hasta el fondo Y veías Los niños Salir volando Habían muerto Niños En ese choque Y tenías que decir Cuánto de eso Podías poner al aire Y cuánto no Y hay un delicado Equilibrio Entre mostrar Lo grave Que fue esto Para que no vuelva A repetirse Y respeto Por esos niños Y en Chile Se da una cosa Súper particular Si el accidente Es en México Ponlo nomás Si es acá En la Alameda No, cómo voy a poner eso No sé si de en todas Partes del mundo Yo me acuerdo Haber pasado Por ese proceso De decisión Y que me dijeran Y ojo Yo nunca fui Digamos De los tipos Que se censuraban mucho Para mí era importante Poner Pero me encontraba Un poco raro Eso de que Si el accidente Es en Chile Bueno Lo que pasó Con las torres gemelas ¿Te acuerdas? De que los gringos No mostraban No querían ver Cómo caían Los cuerpos De sus nacionales Pero los que pasaban En otras partes del mundo Lo mostraban Sin ningún tipo de Bueno Porque estos son Unos perversos Hijo de puta No quieren ver Porque no querían Mostrar su debilidad Yo creo No querían mostrar Todo su dolor O sea Para ellos era como Sí Puede ser Puede ser Pero el argumento Pero el argumento Fue siempre Hay que respetar La sensibilidad De las personas Es una mentira Sí Sí Es una mentira Ahora ¿Cuál es el límite tuyo? ¿Cuál es el límite mío? Porque tu límite Vos viste tantas cosas tremendas Reporteando cosas en guerra ¿Cuál es tu límite? También en esto Acá Yo creo que Hay un Doble discurso ahí Si no queremos Que esto vuelva a suceder Que no Hay que mostrarlo Sí, claro Sí, claro Pero porque bueno La ley de Emilia Tiene que ver con eso ¿No? También con Justamente Con que suceda Algo tremendo Para que se saque una ley Para que Entonces Esperamos a que suceda Algo grande Para ponerle nombre Porque esas cosas No tienen nombre Entonces como Y ahí está ¿Cuál es el El Y ahí muchas veces también Se estupidiza la gente ¿No? O sea Hablemos de Esta 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 El imperio de lo Políticamente correcto Que a mí me parece que Que basalmente hablando Es una muy buena cosa Pero cuando tú lo llevas A A A censurar el humor La música El arte Entonces Pero Pero No estamos perdiendo un poco Las proporciones ¿Qué tanto humor se puede hacer hoy día Comparado con el humor que se hacía Hace 10 años? Y no solamente Hablando de Que antes hacíamos chistes De 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 Homosexuales Y que era La temática del chiste Hoy día hay chistes Que están vetados Hay palabras que están vetadas En el humor Ya Me parece que ahí Tú tenés que empezar a jugar Con tus límites También Pero en relación a eso Rafa Suponte tú Como periodista Que pasó en Chilevisión Creo Darías la noticia Como fue capturado El líder de la banda Los chupazorras Dirías eso No lo diría Pero porque es de muy mal gusto Claro Pero lo dijo el periodista O sea Se han hecho memes De eso La banda Lo ¿Lo cachás eso? No sabía No? Qué terrible Qué mal gusto Pero qué decir Si se llama Los chupazorras Y sí Pero es de mal gusto Igual o no Llamárselo chupazorras De mal gusto Si A cargo de esta investigación Sería el líder El líder de la banda Los chupazorras Abulomanía Cómo hace la gente Para la gente No se va de su casa No se va de una Pareja tóxica No se va De un país Que no te da Nada En el año 2000 Yo me acuerdo que La cantidad de argentinos Que venían a Cachafá Era tremenda O sea A buscar laburo A mí me dio mucha pena Eso Porque yo decía Tipo grande ¿No? Cincuentones Que venían Decían Yo tocaba Guitarra Y cantaba En un lugar Hace 20 años Entonces Empieza uno a hablar De la vida pasada De uno Claro Y que Estás afuera del sistema Después de los 50 años Sí Claro Sí Claro Pero además Además Porque El argentino Tiene una forma De ver el mundo Que a mí me resultaba Maravillosa Siempre me ha resultado Maravillosa Que es el hecho De que El 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 obrero El No el tipo De clase media El obrero Al menos El domingo Come Ñoquis Caseros Que compra En la esquina Se da ciertos gustos Con la familia El tipo El tipo De clase media No de clase media Alta De clase media Porque en Chile Tenemos como 18 tipos De clase media Pero El tipo de clase media Iba al teatro A recitales de música A cosas así Que En otras partes del mundo El obrero No podía hacer Para bien o mal Digamos El obrero argentino Hacía parrilla Asado todos los días Claro Pero aparte Tenía acceso A ciertos bienes Culturales Culturales Digamos A ciertos Cosas que en otras partes Son vistas como lujo Bueno Pero que en Argentina Se produce carne Y casi todo Ahora no Boludo son todo veganos Pero por qué No tienen plata Claro Pero Pero Todo eso Se fue perdiendo Crisis tras crisis Digamos El argentino Empieza a ir menos Al teatro Empieza a ir menos A la música A pasar hambre O sea En Argentina En la era de Menem Había niños Con malnutrición infantil En la era de Menem Que En la era de Menem Ese loco Era mala suerte Boludo Heavy Estuvo en la etapa De mala suerte Pero Brutal ¿Por qué? Porque el loco Se fue a inaugurar Un colegio Y se prendió fuego El colegio Salió y se prendió fuego Lo saludó a Scioli Que es el que va a postular Sí, sí, sí Lo saludó así Se ve en la foto En la mano Que corría en lanchas Scioli Se dio vuelta Le cortaron el brazo Al culio Scioli Sí me acuerdo En las lanchas estas De altísima velocidad Sí me acuerdo Bueno Y después Pasó algo En otro lugar En un estadio Y bueno Y todo lo que hizo Es hijo de mil putas Del turco ese Porque ese fue Como la debacle Yo creo que ahí Fue como El despilfarro Más grande De De estos Champán Claro Es como el dólar Uno a uno El argentino Yendo a Miami Vos fuiste a Miami Estuve en Disneylandia Lo agarré a Mickey Mouse Le pegué una patada En el orto Yo me quedé en pana En Argentina Con la paridad cambiaria Tenía 100 dólares Para pasar a Argentina Y dije No Con 100 dólares Me quedaban 100 dólares No me quedaba más plata que eso Tenía que tomar el bus En Buenos Aires Y llegar a En retiro Y llegar acá A la estación central Dije Con 100 dólares Un buen almuerzo Un bife chorizo Y voy por retiro Y veo todo buggy El libro Todo buggy De Fontana Rosa ¿Cuánto cuesta? 95 pesos 95 dólares ¿Cierto? Sí Démelo No tomé mi agua mineral En el viaje Pero me vine a abrazar De mi libro Boludo Te comiste en casa ¿En serio? Sí Y en la primera página Hay una hoja De una libreta como esta De TVN De las antiguas Que tiene dibujado a Mendieta Y la firma de Fontana Rosa ¿Tú eres vos? Es tuyo ¿Y cómo se la sacaste? Porque vino una vez Por una de esas Casualidades No Casualidades no Esas cosas que hacía Fernando Paul Se le invitara a Fontana Rosa Que estaba en Chile Lo invitó al medianoche Y yo trabajaba en el medianoche Y figurábamos Dos o tres El negro Campo Juan Carlos Campo Que es periodista deportivo Ahora editor Figurábamos con nuestras Cosas para pedir Yo no sabía que iba al negro El negro El negro Campo Le pidió al negro Fontana Rosa Que la autografía Era como ocho libros Que tenía Y yo no sabía Y le pedí Que me firmara Mi libreta De notas Del canal Y esa página La tengo pegada En todo Y los cuentos ¿Te gusta el negro Fontana Rosa? Me encanta El negro Fontana Rosa Me encanta Fontana Rosa es un genio Es lejos Lo más genial Que existe Inodoro Pereira Todo ¿Viste la película Uy? No, no la he visto Lo que pasa es que Con tres hijos El tiempo se te escapó De las manos Creo que la última vez Que vi un episodio De una serie Lo vi como A lo largo de una semana Todos los días Vi un pedacito Hasta que se despertaba Mi hijo No he visto la película Pero aparte Que tenía un hijo chiquitito Tres Una de cinco años El otro de tres años y medio Y uno de ocho meses No, pero ese de ocho meses Es ¿Eh? Preciosura Son dos mujeres y un hombre Dos hombres y una mujer La mayor es mujer La mayor ¿Y tú? Yo tengo tres Dos mujeres y un hombre Mish Dieciséis Diecisie trece Trece Y diez Unas edades adorables Yo estoy como La pelea con La dieciséis y trece De ser fabulosa Sí, es preciosa Primero porque Ya sos un pelotudo Claro Así como Papá Dejate de joder Como de superman Al super pelotudo Y todo lo que decís es Y aparte que estoy medio sordo Entonces, ¿qué? Uy, viste Como te miras Como diciendo Uy, sordo Este viejo culiado Me rompe las pelotas Y no escucha nada Y el más chiquitito me dice a mí Sos un viejo choto Viste Dijo choto en Argentina Viste lo que es Dijo choto Como arrugado Dijo choto Como el choto Es el El choto vos sabés que es el árbol del mate, ¿no? No tenía idea Ah, viste boludo Aprendiste muchas cosas conmigo hoy Son Cosas sin valor Porque es un campalaje No es lo mismo que chota, ¿no? No, chota Chota es Ya sabemos Pero Pero choto es Se llama el árbol del choto Y es un árbol todo Arrugado Por eso se le dice Contrahecho Claro Y mi hijo me dice Sos un viejo choto Entonces, él por lo menos Me lo dice en broma Algo que él piensa Claro Los otros dos te lo dicen en serio Los otros no me lo dicen Y ahí como Ahí está el límite peor Del no decirte algo Que están pensando Los hijos de puta Y que yo lo sé Porque lo peor es de ahí Yo siento a veces que Uno se pone grande ¿Qué es lo peor de eso? Mi médico me decía Que una de las formas Uno La humildad está buena Sí Pero muchas veces uno Cuando habla de las cosas que hizo Se lo toma como que se está jactando eso Y hay un límite En algo de eso Que también está bueno hablar de lo que uno hizo Reconocer uno Las cosas que hizo Los caminos que caminaste Los lugares donde estuviste La familia que ya tenés Cuando uno empieza a ver eso Está precioso sentirse grande Y no viejo ¿Me entendés? Ahí uno se siente grande Y sentirse viejo Yo siento que es una postura Que yo también lo hablo mucho Eso no me gusta nada Cuando te dicen lo del viejo Me gusta que me lo dice Me lo dice mi pendejo Pero Entonces Me encanta ese camino que hice Con estas cosas que nos conocimos Con esto del que hablamos Con este momento Que estamos haciendo Ya va a ser dentro de un par de Tiempo Decir Che boludo Estamos haciendo este podcast Hace mucho ¿No te conocí una vez en el canal? ¿Una vez que fuiste a una entrevista? Sí Yo te conocí antes de que me llamaras Yo te conocí una vez que fuiste al canal Creo Creo Vos estabas con La Liga Sí 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 Ahí te conocí Yo Yo no te conocí Yo te conocía ya Nos habíamos visto cara a cara Antes de que me llamaras Sí Yo me acuerdo Pero compartiendo más Estuvimos esa vez Sí Claro Ahí sí Estabas en La Liga Yo también estaba En el En el Laburaba ahí en el canal Creo que era mega en ese momento Sí Mega Y ahí nos conocimos Bueno boludo ¿Viste la diferencia De ser viejo y ser grande? No me encanta No logra recordar después Se nos hizo la hora Hay que pedir la cuenta ¿No? O le decimos que pague él Mejor No propina Si permiso me llaman Muy atento Usted Muchas gracias Aquí estoy para atender No por favor La cuenta Sí aquí la tengo ¿Quién? ¿Quién? Yo, yo, yo ¿Seguro? Sí, claro Bueno ya Pago yo Pago yo Sí Voy a leer un versículo No puedo creerlo Mira A ver ¿Cómo que no puede creer? 98 ¿28? ¿Qué luca? ¿Qué es la punto de bucición? Es que según la temperatura Va subiendo A Vietnam Y a patas Más propina encima Espero que sea una buena propina Con la atención Digo Voy a leerle El versículo 10 De Abraham Lincoln La propina no existe La propina Es un acto de amor Y de fe Que le da un ser humano Al otro Y es un valor Que se intercambia Con cosas que no tienen valor Un abrazo Es más importante Que la plata Y que la propina No quiero su abrazo Trueque o intercambio De cosas de poco valor Estamos en Cambalache Y así que Pueden pagar aquí ¿No? Le voy a pagar con la Biblia Bueno boludo ¿Lo pensaste bien? Me pensé malo Nos vamos a ese lugar Me voy a llevar Mi mate Con agua tibia Más los lentes Yo voy a pagar Para el sol Y otro Me lo voy a ir a coger Tengo mis lentes Que hay adentro En la bolchita Yo nunca me acuerdo Yo nunca me acuerdo Yo nunca me acuerdo Yo nunca me acuerdo Uyeka Yo nunca Y yo ya upstairs Yo nunca Meăn I Amén.